Agradeciéndole a Dios por haberme dado la capacidad y la oportunidad de comandar y dirigir a este grupo de hombres valientes, hombres intrépidos, sin dolor, sin fatiga y sin derrota, caballeros de la paz y demonios de la guerra, llenos de principios y valores cívicos, éticos, patrióticos y morales. Los militares nos encontramos haciendo presencia en forma permanente en cada uno de los cantones y rincones de este hermoso lugar de la patria para mantener la seguridad y la paz de nuestros conciudadanos. Estimados amigos, este es un día especial para mi vida y la de mi familia. Gracias a distinguidas autoridades de cada uno de los cantones y de la provincia del Oro. Su presencia demuestra la franca amistad y colaboración que ha existido durante mi permanencia por dos años en esta jurisdicción y estoy seguro que continuará con el nuevo comandante de esta brigada. Para finalizar, deseo dar la más cordial bienvenida al señor coronel de Estado Mayor Conjunto Washington Buñay como comandante de esta gloriosa brigada de infantería. Aquí están las autoridades de toda la provincia de los cantones, de este hermoso rincón de la patria. Aquí está su homólogo del Ejército del Perú para que compartan su amistad en beneficio de la institución y de la patria. Les deseo el mejor de los éxitos en esta subbrigada y desde el lugar que me depare Dios y mi destino, desde ya me pongo a sus órdenes. Que Dios bendiga esta brigada y a todos los que estamos aquí en esta modesta ceremonia militar. Ejercer el liderazgo de esta prestigiosa unidad acantonada en la Hidalga, ciudad de Machala, es una enorme responsabilidad y constituye para mí un gran privilegio, así como un reto en la profesión militar. Los ejércitos que descuidan el entrenamiento pierden capacidad operativa. La clave entonces es la preparación en tiempo de paz como si estuviéramos en guerra. Solamente ese realismo contribuirá a mantener un alto grado de operatividad. Operatividad que permitirá cumplir la misión con resultados de eficiencia, eficacia y efectividad como el Estado y la sociedad esperan de nosotros. Los escasos recursos económicos que asigna el Estado deben ser administrados con austeridad y optimizando al máximo. La rendición de cuentas del gasto militar no debe preocuparnos. Al contrario, transparentar el mismo debe ser parte de la rendición de cuentas. Mi filosofía de mando se resume en la eficiencia de la unidad, lo cual se alinea con la reestructuración emprendida por las Fuerzas Armadas, reestructuración que configura un modelo de gestión con criterios de excelencia para alcanzar sus objetivos estratégicos como son incrementar la capacidad de defensa militar en respaldo y prevención de conflictos, incrementar la efectividad en la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad ciudadana, incrementar el apoyo a la seguridad y al desarrollo nacional con énfasis en las zonas de frontera. Me pongo a las órdenes como comandante de esta brigada y espero continuar trabajando en beneficio mutuo a fin de contribuir a la seguridad ciudadana y al desarrollo de la provincia. Reitero también mi más absoluta subordinación y lealtad al mando institucional. Reitero también mi más absoluta subordinación y lealtad al mando a la tierra. Reitero también mi más absoluta subordinación. Patricio Sánchez, alcalde de Cantón Camilo Ponce Víguez, señora Terrecita Rodas. Patricio Sánchez 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 Patricio Sánchez